Que lo abra, que lo abra Y disfrútalo porque es el único Ah que bonito, enséñalo Enséñalo aquí Jimena De doctora Órale va a ser doctora A ver mena Abuelita Yo soy de chocolate Para mi abuelita De cabrón Abuelita, me hace chocolate Espérame, déjalo aquí No, 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 no No, 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 no Roga él Su cara así de Su cara le hizo más felicidad Cuando vio el otro Vamos a tu regalo El otro Te, Jimena Te, Jimena Este también fue Este también fue su regalo Agarra todo Un día fue el cumpleaños de mi marido No me acuerdo quién le trajo nada más un regalo A ver qué hay, qué hay Cuéntanos Órale unas pinturas Todo el mismo regalo Todo el mundo le dio regalo Todo el mundo le dio regalo Todo el mismo regalo El mismo regalo El mismo regalo Sí Sí Te toca a ti Te toca a ti Te toca a ti Felicidad Una cuchara Por favor Descarada Ya, ya, ya Tanta